De manera periódica, se llevan a cabo encuestas o sondeos de opinión con el objetivo de que los electores evalúen el desempeño de los funcionarios públicos. Este ejercicio resulta muy valioso para los ciudadanos, ya que significa una herramienta para externar su aprobación o desaprobación según sea el caso con respecto al servicio que les están proporcionando, así como también es importante para los servidores ya que reciben una retroalimentación de su labor, de acuerdo al punto de vista de las personas que los llevaron a ocupar ese puesto. En el caso de los diputados que componen el Congreso local, hace un par de semanas se realizó una encuesta en este sentido, la cual arrojó resultados poco favorecedores, en los que los ciudadanos reclamaban no haber visto a sus diputados por sus colonias, señalando además que no hacían un buen trabajo. Aquí unas consideraciones al respecto. Para los ciudadanos es muy difícil evaluar el trabajo de los diputados, ya que su labor es intangible. En el caso de otros servidores, por ejemplo, del presidente municipal, lo que realiza se ve físicamente, es decir, se materializa su trabajo en bacheo de calles, en alumbrado público, en presencia policíaca, etc. En cambio, el trabajo principal del diputado es legislar. No se ve, no se siente, no se percibe inmediatamente, lo cual no quiere decir que no redunda en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, en la actualidad estamos trabajando en una serie de iniciativas trascendentales como la reforma integral al sistema penal, cuyo objetivo es hacer los juicios más ágiles, transparentes y eficientes. O la reforma del código familiar, que agilizará el proceso de adopciones, así como la iniciativa que obliga a incluir en el plan de estudios de primarias y secundarias la materia de transparencia. La gran mayoría de las personas no conoce el trabajo que realizamos y desconocerlo, desafortunadamente para muchos, significa que no se esté trabajando del todo o bien que no se estén haciendo las cosas. Asimismo, a los diputados se nos pide que regresemos a las colonias, pero las visitas implican ir a recabar inquietudes, que en su mayoría son peticiones de alguna obra material o bien para resolver un problema que le corresponde al ayuntamiento o al gobierno del Estado. Ahí es cuando, por clamor popular, nos convertimos en gestores. Ahí es cuando, para responder a este clamor popular, requerimos de utilizar cierta parte del presupuesto del Congreso para hacer frente a esta función adicional de gestores. Y ahí es también cuando otro sector de la sociedad se inconforma y cuestiona esta gestoría, con el argumento de que el trabajo de un legislador es eso, puramente legislar. En ocasiones es incongruente lo que se espera con lo que se tiene que hacer. Por mi parte, mantengo mi compromiso para con mi distrito, ser gestor, así lo hice en campaña y así lo he demostrado con varias de las visitas que he realizado al Distrito V que represento. Ahora bien, el levantamiento de encuestas me sirve para analizar cómo es que mi desempeño está siendo juzgado y, sobre todo, enmendar el rumbo en caso de ser necesario. En ese sentido, considero que falta mucha información acerca de cuál es la principal obligación del diputado y el trabajo que realiza en consecuencia. Sin duda, es imprescindible que todos los diputados trabajen a un mismo ritmo y con el mismo objetivo, beneficiar a la ciudadanía. Pero también es muy importante, tanto para las autoridades como para los ciudadanos, la ayuda y responsabilidad de los medios de comunicación, ya que si bien es cierto que hay funcionarios que no cumplen con su trabajo, existen personas comprometidas que efectúan con cabalidad su encargo y, por lo visto, no ha sido difundido plenamente. Yo invito a la ciudadanía de San Luis Potosí, especialmente a la del 5º Distrito, a que se informe, a que participe, pues con la voluntad de todos lograremos una valoración más equilibrada y justa del desempeño de los diputados. Hasta la próxima.